Saludos a todos antes de comenzar por favor no se olviden de darle like y comentar para que youtube recomiende el vídeo y acuérdense que subo vídeos todos los días. Desde hace 40 años existe un misterio que está vinculado al planeta Júpiter. Quizás muchos no saben pero este planeta tiene auroras causadas por rayos X. Cada pocos minutos se produce un espectacular estallido debido a que las partículas cargadas interactúan con la atmósfera. No tenemos que irnos muy lejos para ver algo muy parecido. En la tierra ocurre este fenómeno el cual es llamado las auroras boreales. Estos se producen cuando las partículas cargadas por el sol chocan contra la tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Es de esta manera que se le llama aurora boreal para el polo norte y de austral para el polo sur. Pero lo que sucede en Júpiter es mucho más potente, liberando cientos de jibabatios de energía, suficiente para alimentar brevemente a la civilización humana. Un equipo dirigido por el University College de Londres y la Academia China de Ciencias realizó un gran descubrimiento con respecto a este tema. Durante las observaciones vieron que Júpiter producía estallidos de rayos X en los polos norte y sur cada 27 minutos. Estas se producen por las vibraciones periódicas de las líneas de campo magnético del planeta. Estos movimientos crean ondas de plasma que hacen que las partículas de iones pesados viajen por aquellas líneas para finalmente estrellarse con la atmósfera de Júpiter y crear esta energía en forma de rayos X.